Soy una mente brillante, el alma brilla más que un diamante En este mundo incomprensible puede ser estimulante La vida es un suspiro y el tiempo siempre adelante Mis ojos son constelaciones que me llevan a otras dimensiones Los sentimientos incomprensibles por las emociones Es la agonía y el fracaso, esas son desilusiones El prodigio se presenta en el templo, expresando paz y respeto como ejemplo Un ciclo B más fuerte y complejo, no escapo por el sendero fácil Pero yo sigo siendo ágil en las palabras versátil Es la manera de llegar a este mundo, la tristeza y el dolor te convierten en moribundo Prendí mi estéreo en mi cuarto y ahora con este ritmo Yo les comparto a este, está a punto de darte un infarto Está a punto de darte un infarto Me sentí iluminado por extrañas fuerzas del más allá Tú sabes que siempre yo vengo en la batalla Así es que otra vez pierdiene volver El diablo me susurra pero Dios pilotea mi locura De lunes a domingo acobijado del peligro Los segundos pasan, mi mente no puede encontrar la calma Las tristezas nunca tendrán espacio aquí en mi cabeza El que diga que la calle no es caliente es porque se duerme antes de las 7 Enfundo mis 5 gramos salgo por el vecindario a buscarme mi salario Fug la cana desde pelado siempre me ha antojado lo malo Consolado por los fajos y los tragos Mi vida torcida con un poco de relajos Pero siempre perseverante Por eso es que brillo como un diamante Yo soy el culpable de que tus pecados empiecen a aumentarse Es un abismo profundo del cual no puedo escaparme El diablo en la calle siempre quiere estafarme El ser de arriba siempre quiere salvarme Por eso con mis compas yo armo el escuadrón para liarme Es un abismo profundo del cual no puedo escaparme El diablo en la calle siempre quiere estafarme El ser de arriba siempre quiere salvarme Por eso con mis compas yo armo el escuadrón para liarme Una noche salía de mi casa me dije que pasa Vi mucha gente, era un crimen de un delincuente Los amigos diciendo que era inocente Y de pronto las noticias lo vieron pero en un puente Fugitivo de esta sociedad tuvo que mentir y dejar la sinceridad El no sabía pero que era la amistad Ahora en la calle dice que no hay libertad Se detiene en un negocio, ve su foto Se busca por codiciosos recompensas Su vida tiene precio, el más necio sigue cayendo en su mundo Cae muy profundo, yo no me hundo, sigo rotundo Tú sabes que yo siempre llego a este ritmo tan profundo Tú sabes que yo llego a este ritmo tan profundo Tan profundo Yeah Chazam, ¿qué pasa? Me dije que pasa Mucha gente que habla, si lo hayan visto nadie sabe nada Fugitivo de casa hace un par de semanas Esta es la vida insana, tal vez se lo llevaron por plata deudada Perspectivas que por la mente pasan Una venganza saldada, de moda El ojo por ojo, frialdad absoluta Las conciencias ciegas, o tal vez fue la mejor manera Que la calle apesta, mortecina y mierda Gente que se vaya, algunos que se quedan Y esta fue la manera de escapar de las lejas Pero la vida te cobra, silenciosa como cobra Todos sobran por conveniencia propia Las razones son muy obvias, ganas o pierdes Muchas maneras el me toque como el fuego quema Yo escogí hacer letras perfectas Muchas maneras el me toque como el fuego quema Yo escogí hacer letras perfectas Chungí hacer letras perfectas ¿Qué es lo que somos muy obvias, chungí hacer letras explicaciones? Gracias por ver el miedo Yo escogí hacer letras perfectas fulness queIs